Este camino de apoyo al Hospital Pedro Suchón lo hemos iniciado en el 2015 cuando habíamos concretado también un evento canticuéntico que fue sumamente positivo y desde entonces estamos evocándonos a cumplir una de nuestras misiones fundamentales y que es la que estar presente en la sociedad con eventos socioculturales como este. También tenemos que no dejar pasar por alto un fuerte agradecimiento un especial agradecimiento a la comisión directiva saliente del club que recientemente ha sido reemplazada por una nueva comisión que nos dio su apoyo y la presente también para poder cedernos este ámbito tan espectacular este escenario natural maravilloso para poder gozar esta noche de este evento musical inigualable. También tengo que agradecer profundamente a mucha gente que, bueno, no se ve pero que trabaja denodadamente para que esto sea posible. Gente del club, nuestra gente de la mutual, personal, me refiero a ellos y también agradecer a mi consejo directivo que siempre que se proponen cosas como esta la hacemos posible. Por supuesto que tenemos también un grupo de trabajo que no pierde la oportunidad de estar en todos los detalles. Me refiero a un grupo reducido pero muy laborioso que pertenece parte a nuestra institución como el señor gerente general Claudio Benazzi, a las chicas de marketing, me refiero a Florencia Avilé, también a Citroni, Franco Citroni que trabaja denodadamente para apoyarnos y bueno, esta noche quiero hacer mención especial a todos aquellos que en esta pandemia también han sufrido las consecuencias sociales. Bueno, sin más, lo dejo con el coro polifónico La Merced, que es lo que ustedes han venido a escuchar. Muchas gracias. 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 Gracias.